La pandemia es un seriente Creo que no esperaba que llegue a tal punto parece que es peor que la dictadura inclusive salvando las distancias por lo menos en materia económica hoy sale diciendo que es a favor de la gente pero la verdad que desregular las obras sociales, los medicamentos abrir la importación tocar la promoción industrial más allá de que no se nombra el 19-640 claramente se la toca con el solo hecho de abrir las importaciones nuestra industria no tendría sentido la verdad que como es un montón de cosas todavía estoy terminando de leer el DNU es bastante largo pero a simple vista solamente con los 30 puntos que nombró ya tenemos más que suficiente para saber lo que se viene en principio también tener en cuenta que esto nosotros ya lo vivimos lo vivimos con el menemismo, lo vivimos con De la Rúa la explosión de la sociedad en el 2001 la responsabilidad también que nos toca del gobierno pasado de no haber hecho lo que teníamos que hacer para demostrar a la sociedad que esto no es lo mejor pero claramente nuestro pueblo se manifestó y creo que se va a seguir manifestando y que le quedan las claras al presidente Milley de que no se puede hacer lo que se quiere con la República Argentina nos ha costado mucho la democracia y me parece que en este sentido todos debemos estar a la altura de las circunstancias y ponernos de lado que tenemos que ponernos para defender la República porque esto ni siquiera se trata ni de un partido político ni de una idea ni de una ideología se trata pura y exclusivamente de defender la soberanía argentina y por supuesto que Tierra del Fuego necesita de ese derecho que hemos tenido hace mucho tiempo por soberanía y por la ciudadanía de nuestra localidad obviamente ¿Han alcanzado a estudiar a ver cuál va a ser el impacto en la ciudad teniendo en cuenta que tenemos pocos empleados estatales, municipales y en su gran mayoría empleados privados vinculados al sector maderero? Sí, por supuesto ya el solo hecho de tocar la promoción industrial es un impacto directo a nuestra soberanía en Tierra del Fuego eso está clarísimo ni hablar de la reforma laboral eso también impacta directamente creo que es tan amplio el DNU que se ha hecho efectivo ayer que no hay nada que beneficie a Tierra del Fuego ni a los trabajadores ni a las trabajadoras ni de la industria ni del comercio ni del turismo ni la farmacéutica ni de ningún tipo todo hace ver que quieren que la sociedad la pase mal claramente están buscando o nos quieren llevar a una Argentina que ya la vivimos y que creo que ninguno está dispuesto a poner la otra mejilla para que esto se dé de un día para otro me parece que de esta manera como se ha planteado ayer y como se plantea en toda la República Argentina donde la población salió a la calle a manifestarse en contra de esto quiere decir que algo está mal pero nosotros quienes tenemos la responsabilidad de ver todas estas cuestiones y poder velar por el bienestar de nuestra ciudadanía tenemos que estar al frente de toda esta situación más allá de cualquier color político y más allá de cualquier ideología porque me parece que lo que se está avasallando acá como lo dije anteriormente es la República y bajo ese punto bajo esa premisa creo que no hay nada que nos pueda dividir hoy no tiene que unir la bandera argentina y tratar de defender la patria porque evidentemente vienen por todo y el solo hecho de que quieran volver a privatizar quieran volver a dejar la libertad en la minería quieran volver a dejarnos sin vacuna para nuestros chicos dejarnos sin medicamentos para nuestros adultos mayores me parece que que es un que es un desastre para la sociedad y y vamos a tener que estar a donde tenemos que estar porque me parece que hoy no queda más tiempo de especulación y de rodeos políticos hay que ponerse al frente y y tratar de de darle el apoyo primorialmente a nuestros senadores y a nuestros diputados que van a tener un gran trabajo en en los congresos para para frenar esta locura y y y y y y